Bueno, entonces, ya ustedes saben que Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía, la señora Mercedes Pérez Ceballos, viceministra de Gestión Social y Educación Ciudadana, están creando unos cargos tremendos aquí, y a Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, y ya ustedes saben que el 23 de julio anunció que el Consejo Estatal de la Azúcar será fusionado por la Dirección General de Bienes Nacionales y que no se venderá un metro más de propiedad. Ojalá que no se venda un metro más de propiedad. David Collado le fue bien, ministro de Turismo. El señor se fue hasta el cintillo de identidad del programa. Viceministra del ministro de Turismo, Jacqueline Mora, técnica de Turismo, Patricia Mejía, gestión de destino. Bueno, yo me estoy enterando de una botella extraordinaria, ¿qué es eso, gestión de destino? Y Yaneristén Medina, administrativa. El doctor Plutarco Arias, ministro de Salud. Iberlicia Costa, vice. Carlos Pimentel como director. Unos amigos míos que están quedando medio pelados ahí esperando. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Carlos Luciano Díaz, morfa como ministro de Presidencia, que era el guardaespaldas de Hipólito. La lealtad le valió. Muchos lo relajaron en la foto que él salía, agarrándole una gota de agua de coco ahí para que no se ensuciara. La Chacabana de Hipólito le sirvió para ser ministro de defensa. Día morfa, ser ministro de defensa. Yo tengo esa foto por ahí, eso está para la historia. Pero un hombre correcto, ¿eh? Hombre serio. Hombre con mucho talento, mucha, y una carrera muy seria. Entonces, y ahí están. Esos son los tuidecretos. Ah. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Seara Hatton. A propósito, yo vi a Miguel Seara Hatton ahí en el listado ese de Odebrecht. Pues, sáquenlo de ahí, que ese hombre es ahora el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. En el caso de Odebrecht, los 106 implicados en el entramado de Odebrecht. Apareció en el listado supuesto que leímos ahí. José Vicente será el nuevo ministro de Hacienda. Pero diga que José Vicente, porque José Vicente Bengoa puede empezar mucho. Ya chuparon demasiado, dijo la señora, esa gente. María José Martínez, ministra de Crédito Público, sustituyendo así a Majín Díaz. Y el nuevo asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio. Jesucristo, ¿cuánto? Ya no voy a mencionar, porque va a pasar la noche entera leyendo todos esos decretos. Era que me preguntaron cuáles eran. Vámonos con lo de hoy, señor director, y con lo que nos interesa a nosotros. Y los estragos que la tormenta, pues, Isaac causó. Vámonos con nuestro guión, el de hoy. El que le interesa a la gente. Bueno, pues, vámonos con Puerto Plata. Así estaba, ustedes lo verán ahora, un video que me enviaron ayer, mi amigo, el chino. Yo pongo a complazco a todos los amigos, el número uno. Y esa gente, si Dios no mete su mano, en el momento que estaban ahí, se les fue. Eso está todo en mi fe, güey. Yo he mal acostumbrado por el director de planta que tengo aquí, a la gente, a verlo ahí. Acerca esa cuestión, porque muchos se quejan. Se les fue el cine y se estaba yendo todo ahí. Y si la gente no sale, estaban diciendo, pero salgan de ahí para que no se lo vaya a llevar. Para que ustedes vean. Gracias, Chino, y a toda la gente que nos envió todas estas cosas. De lo que está sucediendo en el país. Y ya mi director de planta tiene mal acostumbrado a la gente a verlo aquí. Yo quiero que vayan a Tocando el Fondo, que le den like, se inscriban y entren. Y que visiten nuestra página y que visiten nuestro canal de YouTube Tocando el Fondo. Ustedes se imaginan eso ahí. Pero fue en De Chepa que ellos no se fueron con todo y sin. Muy bien, vámonos con el dos, señor director. Ya ustedes vieron la foto ahí en el listín. Cuánta alegría nos da que nuestro amigo, el doctor Ernesto Fadul, le dieron de alta al Instituto Marteo Infantil de Santiago. Escuchen sus primeras palabras. Vamos a ver. ¿Qué es la primera palabra o no? Me siento muy agradecido del staff médico, del doctor Santiago, del doctor Pavel Rodríguez, así como la doctora Betty Pérez, la doctora Goya que está interna, con tanta responsabilidad, así como el doctor Cabrera, la doctora Batista, la doctora Mayor, la resumóloga. Un gran staff. Aquí estamos en tecnología de punta. Esto es una gran familia en materia infantil. No hay que envidiarle a ninguna clínica, no solamente para el COVID, sino para cualquier enfermedad. Yo quiero que ustedes sepan que doña Olga Perrones, igual que Piero Perrones, Nicolás Perrones, y yo soy parte de esa familia. Además, desgraciadamente el doctor José Castillo falleció, no restituyó la enfermedad, le dio un infarto, estaba un malcapazo, se le puso. Humanamente, pues se hizo todo lo posible. Quiero decirle al pueblo dominicano, a la comunidad, que a un chofe de carros públicos no se le va a morir un paciente, pero a un médico sí, porque somos la última esperanza de ser feo. Y yo, desgraciadamente, el doctor se pade tiempo, pero Dios es el que sabe. Y yo le agradezco eternamente a todo el personal, desde la limpieza hasta los médicos, que tienen un trato excelente, unas atenciones excelentes. Esta es una gran familia, en cuanto lo puedo decir. Usted sabe que yo soy una persona que siempre digo la verdad. Y esa es la verdad. Muy bien. Eso fue esa pullita para su amiguito, puede venir aquí, señor director, Julito Jacín, que decía, él tiene todos los elementos para irse para la otra vida, porque es viejo, puede ser diabético, está sobrepeso. Y ahí está el doctor Fadul, haciendo la memoria de que el director de ese Instituto Materno Infantil de Santiago, el que yo presenté antes de ayer, murió del COVID-19. Es un hombre con una tremenda formación, catedrático. Pero eso no distingue, el COVID no distingue si tú eres catedrático, si eres viejo, si eres joven. No importa el rango social, le puede tocar a cualquiera y como estamos nosotros, peor aún. Así es que, ¿cuánto nos alegramos? Algunos desgraciados y personas sin ningún tipo de escrúpulos publicaron en las redes sociales, muere el doctor Fadul. Cada vez que pasa eso, a la persona, pues le espera larga vida. Esperamos que el doctor Fadul, con su estilo, porque le voy a decir algo del doctor Fadul. El que nosotros conocemos es el personaje de la radio y la televisión y de YouTube. El doctor Fadul es uno de los médicos más preparados que tiene este país. Hay que escucharlo ese hombre hablando de lo que es el COVID-19, de las enfermedades infecciosas. De unos grandes conocimientos. Pero ustedes conocen al personaje. Ustedes saben que en esta sociedad lo que vende es el personaje. Y hay gente que se sienta aquí a ser un personaje. Yo creo que soy de los pocos, soy igual aquí como fuera. Y yo no hago voces, ni estoy desdoblándome con voces, hablándole aquí por otro lado, nada de eso. Y después salir por ahí, no, no, no. Yo soy el mismo aquí, en la radio, en la televisión, en mi casa y fuera. Sin voces. Buenas noches. Así es que larga vida y salud al doctor Fadul. Para que le siga lanzando los bazucas y diciendo la verdad. Es el único que se le dice ladrón en su cara, el que es ladrón. Y que lo manda a todos a recoger botellas.